hola hola bienvenido me presento soy osvin profesor de inglés el objetivo de este canal es ayudar a las personas a aprender y entender temas en inglés por si tienen que presentar un examen si quieren aprenderlo desde cero corroborar cosas que ya saben o simplemente practicar y disfrutar un poco a lo largo del tiempo nos hemos enfrentado al inglés en un texto en un libro en la escuela en nuestro trabajo lo que sea en algún momento nos enfrentamos al inglés si no lo has hecho estás todavía a tiempo de poderlo aprender sin ninguna presión y si ya te encuentras en esa situación te invito a que veas mis vídeos y me escribas si tienes alguna duda y te podré apoyar en ello existen muchos temas el inglés es muy amplio es todo un mundo al igual que cada idioma y hay muchos mitos acerca de aprender inglés las dificultades que vas a afrontar y mucha gente te puede decir oye es muy fácil aprenderlo sólo haces esto y esto y lo intentas y de repente dices oye no no me funcionó he hecho todo lo que me dices pero no me funciona hay muchas cosas la gente que lo habla hay diferentes formas en las que lo aprendieron todos tienen en mente la idea de tengo que vivir en un lugar donde hablen solamente inglés para aprender inglés y eso es un error si te ayuda y te beneficia muchísimo hacerlo pero a lo mejor no todos tenemos la oportunidad de hacerlo entonces cuál es la clave de aprender inglés es fácil algunas cosas lo son algunas cosas son difíciles pero todo depende de nosotros y también depende de cómo es que nos enseñan el idioma una persona que explica de una forma sencilla entendible y amena nos permite aprender lo que sea que queramos aprender pero si una persona nos explica dando vueltas o de repente le da mucha marometa se nos va a complicar y nos vamos a enredar en lo que ya sabemos con lo que queremos aprender lo que queremos lograr y de repente ya no vas a saber nada porque solamente tienes dudas vale entonces el objetivo acá con los vídeos que voy a estar subiendo de forma semanal será que tú puedas aprender un tema de forma concisa de ir directo al grano no darle muchas vueltas nos podrás escribir tus dudas complicaciones que has tenido porque no has aprendido inglés todavía y te podremos apoyar todos necesitamos a alguien que nos pueda guiar en un camino que desconocemos y que el guía conozca este camino para poder llegar a nuestro vecino entonces yo acá seré tu guía comuniquémonos y dejemos este mensaje y apoyémonos unos a otros para aprender porque al paso que vamos inglés se vuelve algo más importante cada vez y algo que vemos en todo todo el tiempo vale entonces que no nos gane el tiempo aprendamos ahorita que tenemos tiempo y no tenemos una presión porque una vez practicar algo con presión solamente se desarrolla en una tensión muy fuerte y no nos permite realizar nada entonces veremos temas gramaticales veremos cómo practicar estos temas gramaticales veremos los secretos de por qué no podemos entenderle a una persona nativa también aprenderemos secretos para convertirnos en hablantes naturales vale que speaking sea algo natural para nosotros que podamos pensarlo en inglés expresarlo en inglés no tener que traducir para nada no tener que depender de otras cosas para poder entender no tener que pensar varios minutos lo que vamos a decir no tener que estructurar lo en nuestra mente sino simplemente pensarlo y producir porque todos buscamos hablarlo entramos a cursos y todos los cursos son buenos pero la práctica a lo mejor no lo adecuado el enfoque puede ser más a ciertas habilidades que a otras habilidades y el estudiar en grupo a veces para un profesor es demasiada atención prestarle atención a uno a otro y partirnos he dado clases en grupo y esa es la complicación yo quiero brindarte una atención personalizada mediante estos vídeos mediante el correo electrónico mediante los comentarios a cada uno de los vídeos también nos puedes contactar para clases privadas si necesitas certificarte necesitas prepararte para un examen necesitas inglés para tu trabajo ya porque tienes que comunicar necesitas inglés para viajar jam porque necesitas comunicarte solo es cuestión de que nos contáis so if you really want to learn english you know what to do subscribe follow me on youtube and be aware of all the videos that i am going to upload so you can speak naturally and to improve every skill to improve your pronunciation if that's what you want if you want to be able to talk with people naturally listen to music and understand everything if you want to watch a video on youtube in english if you want to watch a movie a cartoon a podcast whatever you want to do and it involves english i want you to feel confident that when you listen to it you will understand everything and when you don't want to express yourself you're going to be able to express yourself immediately well that's what we want so welcome to become a natural speaker